El día de hoy vamos a hablar acerca del shock. ¿Qué tenemos que saber acerca de este tema? Tenemos que saber su definición, saber que existen distintos tipos de shock y conocer cada uno de estos. Vamos a hablar de las distintas fases del shock, que son tres. Vamos a tener estadio 1, 2 y 3. Y por último, vamos a hablar de ciertos datos que es importante que tengamos en cuenta acerca de este tema. Bueno, vamos a comenzar con la definición. El shock es una entidad clínica que está asociada a la pérdida generalizada de perfusión tisular. Podemos decir que de cierta forma es la vía final común de varios fenómenos clínicos, como por ejemplo hemorragias graves, traumatismo, quemaduras extensas, envuelos pulmonar masivas, sepsis microbianas. Específicamente, podemos definir el shock de la siguiente manera. Podemos decir que el shock es un estado de hipoperfusión generalizada o sistémica que se presenta como consecuencia de una disminución del gasto cardíaco o como consecuencia de una disminución del volumen sanguíneo circulatorio eficaz. Teniendo en cuenta la definición, vamos a hablar de los distintos tipos de shock que tenemos. Vamos a hablar del shock cardiogénico, hipovolémico, el shock séptico, neurogénico y por último el shock anafiláctico. Bueno, en cuanto al shock cardiogénico, en este caso se va a estar presentando un fallo o una insuficiencia grave en la bomba cardíaca y este fallo puede darse como consecuencia a una lesión miocárdica intrínseca, a una compresión extrínseca o también se puede presentar como consecuencia de una obstrucción del flujo de salida. Entonces, ¿qué va a suceder? Que gracias a todo eso se genera una reducción del gasto cardíaco. Un ejemplo donde puede ocurrir shock cardiogénico puede ser en el infarto de miocardio, la ruptura ventricular, en las arritmias, en el taponamiento cardíaco, en la embolia pulmonar. Ahora, en cuanto al shock hipovolémico, en este caso hay un volumen insuficiente de sangre o plasma. Entonces, obviamente falta sangre para que esa sangre sea bombeada por el corazón. ¿Y qué va a pasar? Que esa falta de sangre para que sea bombeada, obviamente conduce a una disminución del gasto cardíaco. Esto puede deberse a, por ejemplo, una hemorragia masiva, a pérdida de líquidos percomaduras graves o también esto lo podemos ver en diarreas y vómitos intensos. En cuanto al shock séptico, este está dado por infecciones microbianas sistémicas. En este caso, se activan diferentes mediadores químicos, que lo que hacen es que producen vasodilatación periférica y por lo tanto, remanzos sanguíneos o encharcamientos sanguíneos. También se produce, de cierta forma, una activación o lesión endotelial. También se presentan lesiones inducidas por leucocitos, coagulación intravascular diseminada y también, pues, la activación de la cascada de citocinas. Cabe resaltar que este se debe a la diseminación y desarrollo de una infección. ¿Qué va a pasar? Que esta infección inicialmente es una infección localizada. Por ejemplo, puede ser un absceso, peritonitis, neumonía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que hace es que luego penetra la corriente sanguínea. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos de shock séptico se deben a vacilos gran negativos productores de endotoxinas. De ahí el término de shock endotóxico que muchas veces se dice. Las endotoxinas son lipopolisacáridos de la pared bacteriana. ¿Qué va a pasar? Que van a quedar libres cuando esas paredes celulares se destruyen. Entonces, hay que tener en cuenta que a dosis bajas de lipopolisacáridos, ¿qué va a pasar? Esto sirve para activar a los monocitos y los macrófagos. Y esto también puede activar directamente al complemento. Así pues, o sea, la liberación inicial de lipopolisacáridos provoca una cascada de lo que sería de citocinas que están dirigidas indudablemente a aumentar la respuesta inflamatoria a duda local y a favorecer la eliminación de la infección. Hay que tener en cuenta ahora que a dosis mayores de este lipopolisacárido también, bueno, se produce lesión en las células endoteliales y esta a su vez desencadena la cascada de la coagulación. Ahora, ¿qué va a pasar? Que a concentraciones todavía mayores de lipopolisacáridos sobreviene el síndrome de shock séptico. ¿Qué va a pasar? Que esa misma citocina y los medadores secundarios producen ahora, o sea, en gran concentración, una vasodilatación generalizada, produce una disminución de la contractilidad miocárdica, produce lesión y activación extensa al endotelio, que obviamente eso a su vez produce adhesión leucocitaria generalizada y lesiones alveocapilares del pulmón. También se va a producir una activación del sistema de la coagulación, que acaba produciendo una coagulación intravascular diseminada. Es importante destacar que la hipoperfusión que se da como consecuencia de los efectos combinados, que serían la exestensa vasodilatación, el fallo de la bomba miocárdica y esa coagulación intravascular diseminada, lo que hace es que provocan el fracaso funcional de muchos órganos. Y eso se llama síndrome de la reacción inflamatoria generalizada. También es importante tener en cuenta, en relación a este shock que estamos hablando, que es el shock séptico, que hay un grupo de proteínas bacterianas llamadas superantígenos, que producen también un cuadro clínico similar al del shock séptico. Que estos, bueno, van a ser activadores poli-clonales de los linfocitos T, que producen cascadas de citocinas inflamatorias parecidas a las que ocurren en los pasos finales del shock séptico. O sea, también, bueno, van a ser capaces de causar desde una erupción difusa hasta vasodilatación y hipotensión y la muerte. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del shock neurogénico. Este se presenta con menos frecuencia. Este shock se presenta como un accidente de la anestesia y también, bueno, tras una lección de la médula espinal, que obviamente eso provoca la pérdida del tono vascular y un estancamiento de sangre en la periferia. Específicamente podemos decir que estos factores provocan la pérdida del tono vascular de los vasos periféricos y se produce el vasodilatación con estancamiento de la sangre. Ahora, en cuanto al shock anafiláctico, este comienza como una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 generalizada que va a estar mediada por la inmunoglobina E. Se acompaña de vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad en los vasos de la circulación general. En estos casos, esa extensa vasodilatación produce un aumento brusco de la capacitancia del lecho vascular y va a quedar insuficiente, o sea, ese relleno, pero el volumen de sangre circundante normal. Los resultados en este caso van a ser hipotensión, hipoperfusión tisular y anoxia celular. Bien, ahora que ya hablamos los distintos tipos de shock, vamos a hablar acerca de las distintas fases del shock, que son 3. Bueno, tenemos una primera fase no progresiva que también se puede llamar shock compensado o estadio 1. Durante esta fase, lo que va a pasar es que se activan de forma refleja los mecanismos compensadores y se mantiene el riego sanguíneo de los órganos vitales. Existen, o sea, varios mecanismos que lo que hacen es que ayudan a mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Entre ellos, bueno, podemos mencionar los reflejos de los agorreceptores, también podemos mencionar la liberación de catecolaminas, la activación del sistema reninangiotensina, la liberación de hormona antibiurética y la estimulación simpática generalizada. ¿Qué va a pasar en esta primera fase? O sea, las consecuencias finales de esta fase van a ser taquicardia, vasoconstricción periférica y retención renal de líquido. Se produce también una redistribución del flujo con vasoconstricción periférica de zonas más resistentes a la hipóxia como es el territorio esplénico, riñón y piel. Clínicamente, en esta fase hay hipotensión compensada con taquicardia. Ahora tenemos una fase progresiva que también se llama estadio intermedio o estadio 2. Esta fase se caracteriza por la acidosis metabólica que provoca la dilatación de vasos previamente contraídos con la consiguiente disminución de la presión arterial. O sea, ya existe la hipotensia tisular difusa. Es importante tener en cuenta que en este caso la respiración intracelular aerobia es sustituida por el glucólisis anaerobia que obviamente eso va a estar acompañado por una producción excesiva de acido eléctrico y obviamente va a haber una disminución del pH. En esta fase también se observa una disminución de la diuresis también podemos decir que se lesiona o sea, van a estar lesionadas las células epiteliales, tubulares, renales se puede desarrollar lo que sería pues el hilo con necrosis y bueno, también lo que va a pasar en esta fase es que los mecanismos compensadores comienzan a fallar. ¿Por qué? Bueno, porque los tejidos con hipoperfusión manifiestan hipotensia por isquemia. Ahora, hay que tener en cuenta que por requerimiento local tisular lo que va a pasar es que las arteriolas se dilatan obviamente por pérdida del tono del esfínter precapilar que va a ser causado por esa intensa hipotsia y que va a pasar que la sangre comienza a estancarse en la microcirculación. Bueno, ¿qué va a pasar también? Que se agrada la hipolemia y hay que tener en cuenta que ante la extensa hipotensia tisular lo que va a pasar es que los órganos vitales se afectan y empiezan a fracasar. En esta fase clínicamente el paciente puede presentar confusión y hay que tener en cuenta que hay una respuesta pobre a la terapia con drogas vasopresoras por el incremento de la síntesis de óseo nítrico y también este o lo que sería o sea por parte de las células musculares lisas vasculares y las células endoteliales. Bueno, y por último vamos a tener una fase irreversible que también se llama estadio final o estadio 3. Este se pone en marcha después de que el organismo ha sufrido lesiones celulares y tisulares que son muy grandes o sea muy intensas y que va a pasar que aunque se corrija el fracaso no dinámico ya no es posible la supervivencia. Que va a pasar que en este caso los mecanismos compensadores ya no actúan el corazón está insuficiente obviamente por desequilibrio de acido base acidosis metabólica y también por una frecuencia cardíaca elevada que obviamente impide un llenado adecuado. Además de eso se expulsa sangre hipóxica que remota el territorio capilar y allí permanece con la consecuente disminución del retorno venoso. Entonces ¿qué va a pasar? Que se produce necrosis celular en hígado, corazón y cerebro. Hay que tener en cuenta que o sea la extensa lesión celular se refleja en la liberación de enzimas lisosomales que eso agrava todavía más el estado del shock. El paciente en este estadio presenta una anulación completa de la función renal por necrosis tubular aguda y finalmente bueno la muerte se produce por fallo multiorgánico. bueno ahora vamos a hablar de ciertos datos que es importante que tengamos en cuenta. Hay que tener en cuenta que como el shock se caracteriza por el fracaso de muchos órganos y aparatos las lesiones celulares pueden aparecer en cualquier tejido pero son específicamente evidentes por ejemplo en el cerebro el cerebro puede presentar la llamada encefalopatía isquémica en el corazón bueno el corazón puede sufrir una necrosis por coagulación localizada o difusa o puede mostrar hemorragias subendocárdicas o una necrosis con bandas de contracción en el caso de los riñones estos muestran extensas lesiones tubulares debido a la isquemia en los pulmones hay que tener en cuenta que cuando el shock se ve a traumatismo o a una sepsis bacteriana pueden aparecer lesiones alveolares difusas y en este caso o sea se va a llamar pulmón de shock también en las glándulas suprarrenales podemos decir que de cierta forma desaparecen los lípidos que contienen normalmente las células de la corteza en el caso del tubo digestivo pues acá se pueden presentar hemorragias o necrosis en lo que sería la mucosa y en el hígado puede aparecer cambios grasos y si hay déficit de perfusión intenso puede aparecer necrosis hemorragica central también es importante tener en cuenta que las lesiones cardíacas cerebrales y pulmonares secundarias al estado de shock empeoran rápidamente el problema además los trastornos electrolíticos y la acidosis metabólica agradan aún más la situación y si el paciente sobrevive entra en una segunda fase denominada por la insuficiencia renal y que va a pasar que esta fase va a estar marcada por una oliguria progresiva y un grave desequilibrio electrolítico o sea esta segunda fase va a estar dominada por la insuficiencia renal marcada por la oliguria y también va a estar marcada por un desequilibrio hidroelectrolítico bueno esto ha sido todo por el video espero que les haya servido no olviden suscribirse y darle like no olviden porque no olviden no olviden que la insuficiencia